¿Cómo va? ¡Mirazán! Aquí Neko Miguel, volviendo al canal, les pido mil disculpas, antes de nada, por todo este tiempo de ausencia. Son casi dos meses, más o menos, no recuerdo dónde. Así que acá estamos de vuelta, esta vez vamos a hacer un unboxing, porque tú no puedes ir técnico, y no puedes estar en el vídeo, ni me suena que ya había grabado. Así que, sin más que eso, vamos a hacer el unboxing de lo que me faltaba para hacer lo que entran y lo que más necesitamos. ¡Vamos a ver! Aquí está, como pueden ver. Ignoren a... Este me lo compré en Paraguay. ¡Es kawaii! Aquí estás. Razer Cracken is there. Como pueden ver, esta maravilla, esta belleza. Me la regaló mi hermano, cuando fui a averiguarlo. Y pregunté por casualidad, y dijo, ¿Te gusta ese? Y yo, sí. ¡Ah! No le convenía. Y fue como, sí, llévalo. Y fue como, te amo hermano. Bueno, como pueden ver, la cajita, está muy bonita. La lente es para... Macbook. Deluxe. Y Twitter. Station. Vamos a abrirlo. Esto va a hacer un unboxing del... ...el peluchito, ¿viste? Porque no me aguanté, no me aguanté. Y lo tenía que probar. Apenas llegué a casa, y lo probé. Tiene unos cositos ahí, re locos. Re copados. Y aquí está. Está intacto. Y esto está malito, tiene un día de uso. Que prácticamente no lo usé porque, bueno... Cosas de la vida. Los cositas que hacen. Un plástico. Un plástico. Y aquí está. 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 Tenemos... Usb. El cable es bastante presente. Creo que es una actividad que no va a tener. Acá tenemos un mangle setor. Usb. Y aquí está. No te explica algo sobre el 7.0 Y esto que no se que es pero... Es rico Y ahora tenemos Nuestro amigo Rey Pero salte amigo Es flexible Hasta el microfónico Lo distribuyo Pero Es re copado Está muy bueno Acá tenemos el logito Y el sonido es 7.1 Ahí se acaba de bajar Así que si quieren Si les gusta Ahora después voy a hacer una prueba de sonido Voy a dejar en la descripción El La página El Mercado Libre se consigue Yo lo conseguí acá en Encarnación Paraguay Con los chicos de Playtech Bueno Como pueden ver Acá estoy grabando con el Con este auricular Se pueden ver los Los lobitos que brillan Que está muy lindo También cuando alejo Acerco Cambia mucho La sensibilidad Y acá vamos a ver los niveles Acá tenemos activado el Razer Podemos escuchar Y podemos escuchar Ahora se escucha Triple Más o menos Vamos a niveles Tukituki Tukituki Escuchar No, perdón Acá está Ni me ves Le bajamos Le subimos Y así Y ven como Vaya mucho Desde aquí a aquí Así que Se Se vaya mucho De mambo Como quien dice No, tiene mucha potencia Tiene mucha potencia La verdad que Sin utilizarle el software Y demás Funciona re bien Ignoren el Minecraft aquí Era para mi sobrinito Y muy bien gente Aquí queda el video unboxing Y disculpas De que no pude grabar los videos Muchas gracias por todo Si les gustó el videito del unboxing Denle like por favor Y si no Bueno Dejense En los comentarios Acepto Sus sugerencias Opiniones Y críticas Siempre y cuando Sea con respeto Y cuidando Nuestro vocabulario Y demás Así que Bueno Compártanlo Con sus amigos Y nos vemos en el siguiente video Sayonara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!